De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo bien Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un ki sin corredor Son los anillos para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Y aquí seguimos generando pariente Semparence F un E Y 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 Gracias por ver el video.